pero que bonito baila esta pareja que bonito baila esta pareja y es con la banda San Francisco de Santa Rosa, Castahuaca esto es alegría pura y es con la banda San Francisco 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 ¡Oye! Y el que no baile es porque tiene el corazón triste o está muerto en vida porque esto es la pura sabrosura pero con la banda San Francisco de Santa Rosa, Castlahuaca ¡Venga muchachos! ¡Venga muchachos!